bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde vamos a tirar la single de Sparking garantizado de Ultra Space en Summon número 16 y también pues vamos a hablar un poco sobre el Step Up nuevo que tiene que venirse o al menos creemos que es un Step Up ya que un Legend Racing no debería de ser un Ultra Space en Summon tampoco debería de ser y tampoco debería de ser pues ningún otro tipo de banner porque porque es muy sencillo el Ultra Space en Summon número 16 la hemos tenido hace poco ya sabéis que antes de que salga el Ultra Space en Summon número 17 lo tiene que denunciar la revista de Dragon Ball y no ha anunciado nada así que ese banner descartarlo para quien entienda un poco menos y tal pues ya ese banner no se va a venir otro Legend Racing tampoco porque fijaros que éste se va en 22 horas sería muy raro que la semana siguiente la semana que viene nos metiera en otro Legend Racing pues sería un poco raro 2 Legend Racing seguido no creo que hagan se supone que tiene que venirse un Step Up el mes que viene no hubo Step Up si no me equivoco no hubo así que debe de haber este mes sí o sí y pues bueno por el tema de las misiones y tal pues pensamos que puede ser Kid Buu ya sabéis que la semana que viene se activaron unas misiones donde hay que usar un personaje de regeneraciones y también hay que derrotar personajes que sean Saiyan así que puede ser que ahí es donde esté Kid Buu no lo sé también es curioso que nos metan este Legend Return un banner que nos metan al Super Bellito que ellos saben que un personaje que quiere mucha gente así que me extraña que lo metan ahí en portada con un Goten Super Saiyan 3 y el Vegetta Ice que se transforma en plan venga tira aquí los cristales encima todo te damos ticket de Sparking garantizado creo que esto lo han hecho para que la gente la gente se deje cristales creo sinceramente porque poner un banner así puede ser puede ser que lo hayan hecho curioso pero bueno de todas maneras es un banner muy bueno que oye si tiráis 5000 los Sparking que te salgan de este banner son muy buenos hubiera sido mejor que este banner te hubiera dado te hubiera dado por multi un personaje un Sparking garantizado entonces ya hubiera sido un banner muy cheto pero pero bueno pero no así no dan un ticket y ya sabéis que tenéis que reunir cinco tickets y bueno por del Ultra Space Team sumo el número 16 vamos a tirar la la single del Sparking garantizado pone 222 left tengo miedo tengo miedo porque con las multis que tiré y fueron tan lamentables 3000 cristales a la basura con lo que me tocó o sea que bueno ya sabéis que tenemos el One con un ahora seguimos hablando de lo del lo de Kid Buu y el Goku de la Genji Dama con el Legend Finish que derrotó a Kid Buu que ese personaje también pues debería venirse junto con Kid Buu a lo que se rumorea bueno pues tenemos aquí en el banner One ya lo sabéis un personaje bastante bastante poderoso esta es la tier S merece la pena yo creo que es uno de los Saiyan más fuertes que hay si no es el más fuerte y aparte de hacer de color amarillo pues nos da bastante juego la verdad un personaje yo creo que necesario si juegas con personajes de Saiyan voy a full power pues ya lo dije en su en su vídeo de su vídeo de él que es uno de los mejores de sagas from the movie que hay esta es la tier Z en torno a cómo está el meta en el juego es muy muy buen personaje los dos son melee los dos son muy buenos y la verdad que merecen la pena y luego ya bueno tenemos un 20% de cada una decir un 40% de que nos toque alguno de los dos es la sin que vamos a tirar ahora y bueno pues Buu ya persona que se ha quedado atrás bueno si alguien no lo tiene porque aquí lo puede sacar ultimate gohan por favor no salga ya lo tengo a cinco estrellas gracias bueno ya lo tengo a tres estrellas creo no sé si 3 o 4 creo que a 3 pero bueno espero que no salga este culer viejo para trolear no que tampoco espero que tampoco salga y tenemos broly broly no lo tengo pero como están en master pass 3 pues prefiero que no me salga prefiero que me salga alguno de los nuevos y obviamente este broly no pero si no me va a tocar ninguno de estos dos bandas y si me está escuchando en vez de darme alguno de estos tres pues damos aunque sea el broly y lo voy leveleando y bueno de esto se supone que tenemos un 12,5 por ciento de sacarlo en la single del sparking garantizado o sea que prácticamente nos va a tocar uno de uno de todos estos es muy complicado que nos toque alguno de estos no alguno de estos troll es más difícil que te toque es muy poco drop o sea que lo más probable es uno de esos no así que bueno la animación tampoco da un poco igual a no ser que te salga el bardo o el tito tranca si os sale alguno de esos dos entonces o el bow ya vuelva si no entonces no entonces puede ser cualquier otro personaje pero yo digo la animación puede ser muy mala y que y que os toque alguno de estos dos ya lo digo no se sabe porque como nos garantizan en el sparking pues no se sabe eso si normalmente si una animación un poco me del sparking garantizado quizás no sea uno de los nuevos pero bueno bueno tenemos el bye bye en rojo vale goku no se transforma en super saiyan creo que no va a salir nadie por ahí ayudarlo vale si sale bardo ojo ojo ya tenemos al guan o al bow ya asegurado menos mal ya cuando sale bardos te quedas tranquilo ya sabéis tiene que ser el guan o el bow ya yo prefiero al guan manda y dame al guan no se rata dame al guan manda y bomba del bow ya siempre es psicología inversa bow ya full power bueno ya al menos esos 3.000 cristales que tire en su día he podido encajarlo de alguna manera al menos tengo algo ya oye algo es algo no ya me faltaría el guan que quedan muchas daily y otras signos de sparking garantizado bien bueno por lo menos tengo el baú ya no me quejo no me quejo tengo uno de los nuevos ya no me quejo está bien está bien lo voy a meter en alguna lo voy a poner aquí que tenía en portada este pues ahora voy a poner el full power a mí un personaje sinceramente me gusta me gusta bastante me recuerda es como un broly pero pero en verde así que van a empezar bastante bueno sí que me desde que sabía desde que desde que no estaba bow ya full power en el juego siempre pensé digo al día que salga un personaje que me gustaría tener sinceramente no y ya digo persona que está la tiene en la tierceta o sea que es un personaje muy bueno fijaros que bien queda en portada queda guapísimo y le han puesto este fondo de este fondo así de relleno de color negro pues se lo han puesto como verde eso me gusta y bueno pues ya lo levearé y lo pondré a 598 por ciento eso lo pondré ahora después del vídeo y bueno sobre el banner del kibbutz pensar bueno pensamos que si sale el goku ese con el ataque de legend finish pues yo pienso que ese personaje debería de ser el personaje limitado y si es así entonces el kibbutz tendrá un 20% de sacarlo en el banner por este ya sabéis que los personajes de el banner por este tienen más drop de sacarlo tienen un 20% o sea que si sale kibbutz con un 20% la mayoría pues lo va a sacar el kibbutz y yo creo que lo van a poner bastante bastante fuerte y ya os digo es que el equipo de regeneraciones se ha quedado muy atrás la verdad yo creo que es bastante más creo que bueno creo que es necesario tanto la rosé por la parte de godkid pero también creo que es bastante necesario kibbutz por la parte de regeneraciones porque son 22 equipos que se han quedado un poco atrás el godkid sí que se ha quedado un poco atrás de hecho vimos que en el top de 20 personajes en rom 50 no estaba ni goku blue ni vegeta blue no no estaban pero no es porque sean malos sino porque no han sacado más personajes de de godkid y yo creo que el juego lo necesita necesita un goku blue nuevo vegeta blue nuevo necesita obviamente al blanco se llama su fusión de bellito blue próxima yo sacaría después algo beta blue necesita todo eso para que el equipo de godkid pues se potenciese más fuerte porque es que si no incluso un zamasu en base sparking nuevo también le haría falta para que un wish sparking también un vado sparking o stream bueno el vado podría ser stream pero bueno algunos de esos le haría falta para que godkid pues se potencie que tienen muchos por sacar no y bueno pues creo que también en regeneraciones pasa lo mismo con el kit con bueno si sacaron al kitbook pues ya si se potenciaría un poco más el equipo de regeneraciones porque cada día de hoy en su día yo sí usaba el equipo de regeneraciones a día de hoy no no tengo ningún equipo configurado para regeneraciones pero es por eso porque no hay personajes hay personajes buenos de regeneraciones pero no lo suficiente realmente porque de regeneraciones tendréis que usar al perfect cel que no sé dónde está ahora mismo está aquí perfect cel el mejor personajes así que hay de regeneraciones junto con lores luz que estos dos salieron en su banner estos dos yo creo que son con los que mejor con los que mejor te puedo hacer un equipo y poco más así que no hay mucho donde rascar en regeneraciones está también el janema pero se ha quedado muy atrás y poca cosa si está el este super bus de regeneraciones pero pero es que también se queda un poquito atrás no es malo pero no sé tampoco es una gran cosa así que yo creo que en ese hipotético de este app si tengo que dar mi opinión de los personajes que yo creo que van a salir creo que saldrá el kitbook el goku del legend finish y creo que aparte de ellos dos creo o deben meter a otros personajes más que a lo mejor un vegeta super saiyan 2 nuevo que lucha con kitbook puede ser que sea el goku o sea el goku no el guan perdón el gong el guan que lleva la espada el guan que lleva la espada que entrena con los callos y ese estaría muy bien o algún callo sin poder ser también recordar que hay un bueno hay un buque el que está el que está apretado el que se traga un callo sin ese book también podría venirse también el buque absorba piccolo y también el buque absorbe a potens hay muchos bus que todavía no han salido y yo creo que conforme los vayan sacando así que se potenciaría bastante al equipo de regeneración e imaginar un kit book que sea de la tier zeta pues obviamente ya sí que sería el equipo de regeneración es más utilizable yo lo que sí que creo es que en el banner independientemente de los que los personajes que acompañan a kitbook si sale kitbook yo creo que este señor de aquí este de aquí va a estar con un 1% de sacarlo en el banner es decir que vamos a tirar multi multi buscando a kitbook buscando ese goku legendario y seguramente no salga este super book más de una vez porque con más de regeneración y un buque seguramente le den un 1% a este señor estoy prácticamente seguro al 100% si sale aquí el día que salga kitbook independientemente del banner este señor va a estar con un 1% prácticamente seguro así que bueno pues hasta aquí el vídeo ya os digo no sabemos absolutamente nada de no sabemos nada si creemos que va a ser una estera pero que no sabemos nada yo simplemente pues he dado mi opinión en torno a cómo está el juego en torno a lo que se sabe en torno a lo que se rumorea ya os digo puede ser que no salga ni kit bu ni ni ese goku y no saquen a hablar o sea y de golpe puede ser no se sabe nadie lo sabe luego luego me encuentro comentario que dice la gente no es que yo creo que equipo no va a salir que bueno es tu opinión tú crees que no va a salir bueno la mayoría de gente piensa que sí yo digo lo que la mayoría piensa y luego ya de mi opinión y mi opinión pues lo mismo que la mayoría que luego hay gente que dice no es que equipo y bla rosé no van a salir en el mismo banner pues tú no lo sabes salió majin vegeta goku blanco 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 y también goku suficientemente salieron los tres en un banner y eso antes de que salieran era impensable o sea no es imposible que salga hablaros en un punto no es imposible no pensáis que sólo va a salir un kit bu y sólo un blanco y ya está y adiós adiós personajes no saldrá más de un kit bu y más de un blanco o sea que eso no os preocupéis no nos preocupéis por eso es que hay gente que se piensa que cuando salga el kit bu va a salir una vez va a salir uno y ya está y ya no va a salir más no saldrán más veces incluso un kit bu stream veremos y un blanco stream por eso digo que no sería tan raro que los dos fueran juntos y como los dos tienen una sintemática rosa uno por el pelo y otro por el cuerpo de gelatina que tiene el kit bu xd pues puede ser que también como se aproxima halloween pues puede ser que bandai meta los dos no eso ya es teoría mía no también lo veo difícil que metan a los dos pero puede ser así que bueno pues espero que vaya a gustar vídeo si ha sido bueno para darle un like suscribir al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atento a todo el contenido al canal y nos vemos en próximos vídeos de dragón valdeña hasta luego